Hola amigos del canal Random, hoy en Miércoles Random vamos a hablar de un programa mítico de la televisión Takeshi Castle, el castillo de Takeshi o como se le conoció en España durante décadas, Humor Amarillo y es que vuelve a lanzarse en España con una versión más actual a través de Prime Video El programa tiene su origen en Japón, donde se emitió entre 1986 y 1990 Su nombre viene por Takeshi Kitano, actor y director japonés Entre sus películas más conocidas tenemos Violent Cop o la mítica Zatoichi También podríamos destacar su papel en Battle Royale Uno de sus géneros favoritos es el de las películas de yakuzas, como por ejemplo Brother En el castillo de Takeshi Kitano interpreta el papel del señor de un castillo el cual tienen que asaltar unos 100 concursantes superando varias pruebas, a cual más disparatada Aderezado con el típico humor japonés de este tipo de programas, un gran sentido del ridículo y sobre todo muchos golpes El orden de las pruebas podía cambiar en los episodios, sobre todo en las ediciones fuera de Japón ya que se recortaban los capítulos para que tuvieran siempre una duración aproximada de 30 minutos Como acabamos de mencionar, la competición la inician una media de 100 concursantes con lo que la primera prueba será un pequeño filtro para ir purgando a los menos hábiles Y para que sea más fácil identificarlas, vamos a llamarlas por el nombre que se les dio en España La prueba inicial podía variar, podríamos encontrarnos un muro que habría que escalar o podríamos toparnos con una colina resbaladiza, la cual se podría superar gracias a unas cuerdas pero con el inconveniente de recibir unos manguerazos de agua en plena jeta Segunda prueba, el asalto al fuerte chino En esta ocasión, los concursantes tienen que superar una muralla donde les esperan los esbirros de Takeshi que intentarán romper un disco de papel que tienen sobre la cabeza Es decir, si rompen el disco con un chorrazo de agua, el concursante quedará eliminado Tercera prueba, liana sobre liana y sobre liana una En esta prueba, los concursantes tendrán que llegar al otro lado con la única ayuda de una cuerda siendo eliminado, lógicamente, el que se caiga y no consiga pasar Cuarta prueba, las zamburguesas Quizás sea una de las más famosas y divertidas de la competición Bueno, a ver, divertidas para el espectador que se lo pasará bien mientras ve a los japoneses dejándose los piños La idea es simple Hay que cruzar un lago a través de unas piedras La mayoría son firmes, pero otras son inestables Con lo que si pisas las que se mueven, lo más probable es que caigas al agua, resultando eliminado Así que además de habilidad, es necesario tener bastante suerte Quinta prueba, el laberinto del chinotauro o susto o muerte En esta ocasión el participante tendrá que entrar en una especie de laberinto e ir pasando por una serie de puertas hasta llegar a la salida Pero el inconveniente es que tras esas puertas puede haber alguien que atrape al concursante y le deje la cara negra eliminándole Sexta prueba, lluvia de rocas El objetivo de esta prueba es llegar al otro lado de la colina Pero para ello el pobre desgraciado tendrá que esquivar unas rocas de corchopan que les lanzarán los esbirros de Takeshi Séptima prueba, duelo al sol naciente El participante llevará un disco en la cabeza y tendrá que evitar que los esbirros de Takeshi lo rompan Por último deberá cruzar por una cuerda Octava prueba, donde tengas la olla no te metas tú Para llegar al castillo de Takeshi hay que meterse en unos túneles subterráneos Así que el concursante se tirará por un bujero random Donde puede tener la mala suerte de encontrarse dentro a un luchador quedando eliminado Los que logran acertar serán recibidos por el mítico general Tani que les dará órdenes para la siguiente prueba Novena prueba, asalto al castillo Esta última prueba es el asalto al castillo de Takeshi aunque por lo general esta parte apenas se mostraba en los episodios emitidos en España También había una versión llamada los autos de choque Donde los concursantes y esbirros se lanzaban chorrazos en un Oscar con mucha goma espuma Las pruebas anteriores corresponderían al primer capítulo de la primera temporada del concurso Pero se fueron añadiendo muchas más Como por ejemplo Consumo gusto El concursante de turno sacará una bola para saber a qué rival tendrá que enfrentarse en un combate de sumo El preferido de todos era una al que llamaban el grano de café o uno muy flaco que era un tirillas Los cañones de Nakasone Personalmente esta es mi favorita El desgraciado tendrá que cruzar un puente llevando una pelota Mientras intenta aguantar los cañonazos de los hombres de Takeshi El dominó Aquí había que pasar sobre unas fichas de dominó Aunque por lo general la gente se dejaba la espalda o el culo en el intento Caza del bollo A veces suele ser la primera prueba para ir eliminando concursantes de forma masiva ¿Cuál es vuestra prueba favorita? ¿Cuál echáis en falta en el vídeo? Dejadnos vuestro comentario random Hay que destacar que entre prueba y prueba Takeshi y el resto se burlaban de todo el mundo, como no podía ser de otra manera En España el programa fue conocido como Humor Amarillo Tuvo mucho éxito sobre todo gracias a su doblaje Y aunque se emitió desde 1990 hasta 1995 en Telecinco Volvería a emitirse entre el año 2006 y 2007 Gracias al Canal 4 con un nuevo doblaje Pero los episodios eran los mismos Y no, el que doblaba no era yo Dejadme por favor, años recibiendo esto Dejadme vivir Este año 2023, de la mano de Prime Video Llega la versión más actual del Castillo de Takeshi Con nuevos actores de doblaje Y también con las voces del programa de 4 Así que hace unas semanas aprovechamos para hacerle varias preguntas A Dani Rovira y Jorge Ponce Dos de las voces principales de esta nueva edición Lo primero fue preguntarles por el cambio de título al programa Bueno, algo que os quería preguntar Que supongo que es obligado o no Sobre todo es por el nombre El cambio de nombre Evidentemente cuando vimos el primer capítulo Vi que nada más empezar Decir que, oye, no se puede llamar Humor Amarillo Pues por ciertas razones que son evidentes ¿Consideráis que, bueno, tal como están las cosas El cambio de nombre es apropiado O puede sufrir el programa Si se hubiera mantenido ese nombre o no? Yo creo ahora, como es una pregunta que creo que nos van a hacer toda la mañana mucho Tenemos ya la respuesta Mira, la hemos grabado En este caso, aquí os ponemos un vídeo de hace cinco minutos Creemos que está guay Que hay que adaptarse Que cambian los tiempos Que hay que tener Es un poco de Hay que evolucionar En todos los contenidos Y en la comedia también Y a puro de coro Había que dejar de hacer algunos chistes que se hacían Que no eran tampoco chistes Eran chistes de su época No es que fuera tal y como ha evolucionado Nos parece bien A mí en la anterior entrevista Se me ha escapado Humor Amarillo Por lo tanto, a la gente le va a pasar eso La gente en sus casas Las personas tienen libertades de llamar las cosas como quieran Muchos programas que tienen un nombre La gente lo conoce por otro Entonces, ahí también hay libertades Y no tiene nada malo Nosotros como desde Amazon la productora Y nosotros sí que nos parece guay Que tanto Humor Amarillo, Chino Cudeiro Ese tipo de cosas que estaban guay Que en su época no es que fuera nada terrible Era algo de hace treinta años Hemos querido cambiarlo Y hemos querido mantenerlo Porque la comedia va por mil No sé si lo habéis visto Hay muchísimos chistes Si el programa no adolece De que no estén ese tipo de términos Y al final hemos sido fieles al título original Incluso de aquella época De verdad De Takeshi Castle El castillo de Takeshi Claro, pero al final al llevar treinta años Como Humor Amarillo ¿No creéis que pueda afectar al marketing del programa? Pues eso se los preguntas a los de Prime Que son los que lo han decidido Ya marketing demasiado Yo no lo he decidido Han dicho que se llama Takeshi Castle Pues Takeshi Castle ¿Cómo se llama? Pues Takeshi Castle ¿El castillo de quién es? De Takeshi ¿Es un castillo o es una WPO? Es un castillo Dentro de un mes Lo sabrás No podía faltar nuestra pregunta Sobre calvicie y calvos malvados Ya que hacen varios chistes Sobre ello en el primer episodio En la intro del programa Vemos que hacéis referencia A Turquía A la calvicie y demás Luego en el plató A los que habláis cada uno de vosotros También uno se queja De que dobla el calvo ¿Tenéis algún problema con la calvicie? Pero esto me ha parecido increíble Porque toda la pregunta La he estado formulando hacia ti Y al final Toda la intro Y he notado el cambio Y dice ¿Tenéis algún problema con la calvicie? Entonces Ya se ha terminado Se ha empezado en un sitio A ver la calvicie Yo tengo el pelo muy fino Lo que tengo es un pelo fino Un rubio fino Que transparentea un poco Pero es una densidad Pero está Estúpido 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 Lo que pasa es que los pocos son muy traicioneros Con el pelo mojado La cámara arriba La cámara arriba Y todos ¿Verdad? Algunas veces ha dicho Dani Jorge Vaya tu pe ¿Verdad? No, no, no La magia es un veneno Claro Bueno Todos tenemos problemas Con la calvicie Porque supongo que A nadie le gusta Crearse calvo Pero Yo Ya he hablado muchísimas veces No voy a Turquía Yo por lo que no voy a Turquía Es un país muy bonito Por ahí El Bull lo pasa una semana Porque al parecer No me pongo pelazo Porque al parecer El primer mes Es como si te hubiera atropellado un cambio Sí, sí, sí Ese momento Convertirte en una chirimoya El primer mes como si Después hay mucho pelo Te lo digo a ti Porque también Te voy a mirar yo también a ti ¿Vale? Como personas que estamos en Es que él tiene el poco debajo Exactamente Tú y yo somos la resistencia Pero tampoco Cuidado, eh Cuidado Que cambien Cuidado que Entonces ese primer mes Cuando los señores turcos Inventen un papapai Que sean dos días De chirimoya Sí Yo también a veces Me lo he planteado Y he dicho Es que son seis meses Son seis meses Hasta que Hasta que florece Hasta seis meses Con una gorda Sí, aparte yo me agarro mucho A que Todavía Estando peor por atrás Pero el flequillo Sí Entonces Es como Tú imagínate Vas en la vanguardia del ejército Sí Han destruido A muchos de las partes de atrás Pero no lo saben No lo saben Entonces Van con mucha seguridad Los de delante Van con mucha seguridad Pensando que detrás van dos mil Y que van cuatro Pero el cartón no se ve El cartón no se ve Tienen a ser malos también Es decir Que empieza uno También También te digo En el castillo de Akesi Estos tres personajes El que es calvo Es porque es una calota Es decir Yo creo que la Lo oriental ¿No? La gente oriental Tiende menos A quedar secado Es verdad que no tiene bello En el cuerpo El japonés Tipo No tiene bello En el cuerpo Y arriba Y tiene una memoria De ese pelo Bueno Yo me he quedado Medio pensando En villanos calvos Villanos calvos Hay gente también Mucho Lex Luthor Sí, hombre Los clásicos Sí, pero ves Eso yo creo Que se ha querido Mala madre Sí, pero porque Lo que se quiere Es que se nos tenga odios A los calvos Eso es lo que pasa ¿Bubú? ¿Quién es Bubú? El bicho rosa de Bubú Era un bebé Pero era un bebé Bubú Pero cambia Cambia Freezer Tampoco tiene pelo Aparte de Dani Rovira Y Jorge Ponce También estarán presentes Las voces de Eva Soriano Mister Jagger Venga Monjas Fernando Costilla Y Paco Bravo Estos dos últimos Fueron quienes se ocuparon Del doblaje De la versión emitida en 4 Lo importante es que vuelven La gran mayoría De pruebas míticas Y por supuesto No faltará el humor Ni las hostias No hay que olvidar Que hubo versiones Del castillo de Takeshi En otros países Quizá la más conocida Sea Takeshi Castle De Tailandia En España se hizo Un programa con pruebas similares Pero que queda muy lejos De la versión original Del castillo de Takeshi Parece que aquí Se estilaba más El formato del Grand Prix Como no podía ser De otra forma Todo lo que tiene éxito En los 80 Debía tener por obligación Un juego Sobre todo siendo En este caso japonés Así que salió Un juego para la NES Llamado Family Trainer 8 Totsugeki Fue un Takeshi Joe Un videojuego publicado Por Bandai Y bastante limitado En 2008 Salió un juego Para teléfonos móviles Llamado Humor Amarillo El Juego Móvil Editado por Gameloft Y la verdad sea dicha Era bastante decente Para aquella época Donde tenemos Algunas de las pruebas Más clásicas Como las zamburguesas Los cañones de Nakasone O el dominó A día de hoy A día de hoy Aún se puede jugar Con un emulador de Java Y por si no os habéis fijado También tenemos el videojuego En todas las plataformas Del Fall Guys Que sería lo más parecido A un videojuego Del castillo de Takeshi Actualmente Merchandising Como viene siendo habitual Salió el típico juego de mesa Y una variedad de juguetes Relacionados con el programa Como por ejemplo Pistolas de agua Y el disco Que llevan los concursantes En alguna prueba Conocido aquí Como la galleta Aunque nuestro juguete favorito Es una torre Que simula el asalto Al castillo de Takeshi Curiosidades Random Hay una leyenda Que dice que era Imposible ganar el premio De un millón de yenes Que se le otorgaba Al ganador del concurso Aunque la realidad Es que hubo al menos Siete concursantes Que lograron superar La última prueba Y por tanto Ser ganadores De ese millón Y hablando de premios Resulta que aparte Del primer premio Había premios De 100.000 yenes Para los concursantes Que tuvieran El mayor espíritu de lucha Y también Para los concursantes Más divertidos Según el estándar Japonés Esto explicaría Por qué había Tanta gente disfrazada O haciendo el ridículo De forma intencionada También había Un premio De 100.000 yenes Para aquellos Que llegasen A la última prueba Y en la que Se produjese un empate O el general Tani Lograra disparar Al disco De la cabeza De Takeshi En la versión De 2023 Se mantiene El premio De un millón De yenes Para el ganador También se mantiene El premio De espíritu de lucha Pero en lugar De ganar 100.000 yenes Le darán la oportunidad De participar En el siguiente programa Lo cual no sé Si es un premio O un castigo físico Y es por ello Que veréis Que hay algún concursante Que aparece En varios episodios También se dice Que hubo miles De heridos Durante el programa Pero la realidad Es que no hubo Nadie que resultara Herido de gravedad A pesar de lo aparatoso De algunos golpes Y caídas Recordad que todo Es de corchopan Eso sí Seguro que cada hostia Fue bastante dolorosa El programa Fue grabado en Yokohama Y para ello Se construyó Un set de enormes Proporciones Que podría recordarnos A un parque De atracciones Si además Queréis saber Cómo se llaman Realmente los personajes Originales del programa Os dejamos aquí Un puñado de nombres Tanto de la nueva edición Como de la clásica Así que pausad el vídeo Si nos da tiempo Identificarlos a todos Y bueno Que podría contaros Muchas cosas más Sobre este programa Pero estamos en verano Y amigos Con vuestro permiso Yo me voy a la piscina A lucir estos músculos Y no No nos hemos olvidado Del chino kudeiro Pero es que en cada programa Era un tío distinto Así no había continuidad posible C zu leo C zule